Con su venia, señor presidente. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer de manera muy afectuosa a quienes presiden las comisiones de trata de personas, a la senadora Adriana Dávila, al senador Roberto Gil de la Comisión de Justicia y a la senadora Graciela Ortiz que preside la Comisión de Estudios Legislativos. Y también a cada una y a cada uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, quienes en un trabajo muy importante y con una participación relevante también de otras senadoras y otros senadores de otras comisiones han estado aportando sus propuestas, sus inquietudes para que estas reformas que ponemos a consideración de ustedes que reforma la ley en materia de trata de personas puedan ser avaladas y siga su curso legislativo por el bien de las víctimas y por la justicia que perseguimos contra los delincuentes de estos graves delitos. Me uno también a las felicitaciones de todas las personalidades, algunas están aquí presentes, que desde sus instituciones, desde sus espacios académicos, desde su expertiz, han estado acompañando, como tiene que ser, el dictamen, la discusión que partió con una iniciativa y que hoy se concreta en estas reformas y que yo quiero señalar algunas de las cuestiones importantes que distinguen a la misma. Para imputar el delito a un delincuente, el Ministerio Público tenía que acreditar el daño a seis bienes jurídicos. Hoy logramos el perfeccionamiento de los tipos penales e incorporamos nuevas conductas delictivas. Vamos en nuestro trabajo acorde con lo que establece la Constitución en su artículo 19. La ley vigente impone el mismo rango de sanción si los delitos se cometen en contra de una persona o en contra de varias, cuestión que corregimos. Ahora, con las reformas, se protege a cada víctima individualmente y se castiga con las reglas del concurso, es decir, la acumulación de penas si el delito se comete en contra de varios sujetos pasivos. También se aplicarán las reglas del concurso si el delincuente comete diversos artículos, digo, delitos contenidos en otras leyes, como es el caso de homicidio, secuestro, lesiones, etcétera, etcétera. Se determina de manera muy puntual cuáles son los medios comisivos y cuáles son las agravantes. En los medios comisivos, la amenaza, uso de la fuerza, coacción, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, pago o beneficio a un tercero o consentimiento de tercero. En las agravantes, que el activo sea servidor público, haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica, sea miembro de un refugio, albergue o casa de transición o forme parte de una organización de la sociedad civil vinculada a la atención de víctimas de delito. El delito se agrava en mayor medida si la víctima es menor de 12 años y si el delincuente ejerce funciones de dirección o financiamiento o si la víctima muere o se suicida por las secuelas del delito. Sin duda, los mecanismos para la protección de las víctimas son mejores. Se establece un lenguaje incluyente que permite visibilizar en especial situación de riesgo, es decir, la primera infancia, las niñas, los niños, las y los adolescentes, mujeres u otras condiciones de situación de vulnerabilidad, como es el caso de personas que trabajan como jornaleros agrícolas o migrantes. Cumple con los compromisos que hemos asumido como Estado mexicano a través de asignar, de aprobar diversos instrumentos internacionales que nos obligan a que estos temas tengan especial atención en la armonización legislativa. Se exige una interpretación con base, por lo tanto, desde este enfoque de lo que establecen los tratados internacionales, pero también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hay nuevos parámetros, señoras y señores, en las políticas de prevención de los delitos en materia de trata de personas. Siempre, y destacamos de manera puntual, que la prevención es la forma idónea para la disminución de la comisión de cualquier delito. Es por ello que las reformas recogen los parámetros y directrices internacionales para la prevención de los delitos en materia de trata de personas. Una de las aportaciones más novedosas en materia de prevención consiste en establecer estrategias dirigidas a combatir la demanda y a modificar patrones culturales abusivos y misóginos. Las políticas públicas atenderán, por lo tanto, los factores que aumentan la vulnerabilidad de personas, entre ellos la desigualdad, la pobreza y la discriminación en todas sus formas. Se apuesta por la apertura de espacios de ciudadanía como estrategia primordial para la prevención, estableciendo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen estrategias para trabajar la problemática a nivel comunitario. Definimos un catálogo especializado de los derechos de las víctimas. La reforma parte del reconocimiento de que el fenómeno delictivo de la trata de personas requiere de un estudio particularizado en cada tipo de trata, dada la gravedad que se genera en las víctimas al recibir un daño en el libre desarrollo de la personalidad. Dentro del amplio catálogo de los derechos de las víctimas, además de los que se establece en la Constitución, también referimos los que definen la Ley General de Víctimas. Y se reconocen los derechos especializados como son derechos a la protección, derecho a la intimidad, derecho a la asistencia social, a la salud, educación, empleo, reunificación familiar, restitución de derechos, acceso a la justicia, reintegración social, reparación integral y compensación. En este sentido, armonizamos los conceptos de víctima con los que establece la Ley General de Víctimas, que ustedes recordarán, aquí mismo en el Senado dimos un gran debate y le aprobamos. Y entonces recogemos estos nuevos conceptos para distinguir víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales y, por supuesto, la calidad de víctimas que se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la ley. La reforma considera como un pilar, entonces, los derechos de las víctimas de estos delitos, el derecho a la intimidad, quiero hacer especial énfasis en eso, consistente en proteger la vida privada, la identidad, la nacionalidad, la filiación, el parentesco, los datos personales o cualquier otra información que la identifique, la revictimize o la exponga a un riesgo. Con esta reforma, el derecho a la salud para las víctimas de trata de personas debe garantizarse a través de servicios gratuitos y de calidad. Por lo que hace, distingo de entre los derechos solamente uno, el derecho a la educación, tiene que estar regido bajo los criterios de acceso y permanencia al sistema educativo de las víctimas, de manera particular de las que son menores de edad. En este sentido, quiero remarcar que con la excepción de las personas menores de 18 años de edad, siempre que la reunificación pueda considerarse o pueda existir motivos fundados para creer que la reunificación familiar les perjudicará o pondrá en peligro sus derechos, en virtud de lo que establece el interés superior de la niñez, entonces, por supuesto, se evitará esta reunificación. Hay nuevas obligaciones para las autoridades en materia de atención y asistencia a las víctimas, a través de bases de coordinación en los tres órdenes de gobierno. Hay, por supuesto, una operatividad realmente funcional para garantizar la encomienda que tiene la Comisión Intersecretarial y, por supuesto, para que cumpla con el programa contra la trata de personas. Hay novedosos mecanismos de coordinación en esta reforma que ponemos a su consideración para las 32 entidades federativas. En este caso, se obliga a que creen refugios, albergues y casas de transición en lugar de solamente apoyar o cuidar y verificar la creación de los que se constituyen en el ámbito privado. Se propone que estos refugios, estos albergues o casas de transición sean creados también por la federación a nivel regional. En fin, hay obligaciones para todas las dependencias. La pertinencia de los artículos que estamos derogados están plenamente identificados en la exposición de motivos. Y, finalmente, quiero solamente mencionar que, ante las sentencias, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cuatro congresos locales que hicieron reformas a su Código Penal en materia de trata de personas, tuvieron que entender, y esa es nuestra especial preocupación, en la que queremos pedirles a cada uno y a cada una de ustedes para que en sus entidades federativas podamos influir a que los congresos de nuestros estados entiendan que estas reformas van a garantizar que haya un nuevo Estado de Derecho que persiga delincuentes, lo sancione debidamente cuando se evidencia su culpabilidad, pero también para que impulsemos las políticas de prevención, de atención y de prevención de estos delitos y, por supuesto, la atención especializada a las víctimas. Es cuanto. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su atención. Gracias.